10.44, esta mañana un motociclista perdió la vida al ser atropellado por un camión de carga sobre el eje central. Vamos con nuestro compañero Jorge González. Jorge, cuéntanos. Pascal, qué gusto me da saludarte. A todos, muy buenos días. Nos encontramos transmitiendo en el corazón de la Ciudad de México, eje central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez. Entonces, exactamente en este punto, pues es un motociclista de aproximadamente unos 35 años que pierde el control de su unidad. Fíjate que estuvo lloviendo desde muy temprano en prácticamente todo el Valle de México y esto pues pone resbalosa la carpeta asfáltica, todo el pavimento. Y bueno, pues aunado a eso, el joven motociclista, pues al parecer, hizo uno de estos separadores que tiene el carril confinado del trollebus. Estos que se llaman volardos y pues perdió el control, cayó el motociclista y desgraciadamente, pues un camión de carga iba pasando en el momento. El camionero pues se siguió, no, posiblemente no se percató de esta situación. Es una motocicleta muy pequeña, es de 150 centímetros cúbicos. Y bueno, pues allá por las calles de la alcaldía Gustavo Madero, por la avenida de los 100 metros. A ver, a ver, perdimos ahí en la conversación un momento clave. A ver, perdón, te perdimos, pero estabas diciéndonos que se llevó arrastrando la moto hasta la avenida de los 100 metros. No, no, no. No. El camionero siguió con su camino, seguramente no se dio cuenta de que había atropellado a esta persona. Y lo detuvieron en los 100 metros. Y a través de las cámaras del C5 lo ubicaron hasta la avenida de los 100 metros, allá lo detuvieron. Y bueno, pues la situación pues aquí genera un tráfico pero tremendo, Pascal. Está prácticamente desde el viaducto, es kilométrico el asentamiento. Son tres carriles los que están ocupando por este accidente. Ya el cuerpo del motociclista lo subieron a la ambulancia de servicios periciales, pero están tomando las fotografías, todas las evidencias físicas, porque bueno, pues es una descripción pues bastante dantesca que pues no vale la pena. Entonces esto lo tienen que fotografiar y lo tienen que registrar. Se están tardando bastante para pues llevarse todo este accidente de aquí, de las calles del centro histórico de la ciudad de México. De por sí ese cruce de Juárez y Eje Central es un lugar de muchos accidentes, ¿no? Muchos, muchos accidentes, sobre todo porque es la entrada al centro histórico, digamos, caminando. La gente, mucha gente deja sus vehículos en estacionamientos cercanos y por esta calle de Avenida Juárez entran por Madero y pues aquí es donde se juntan muchísimas personas. Aquí te puedo contar cerca de 60 personas que van a cruzar la calle. Ahorita que está el Siga, en cuanto se ponga el alto, pues 60 personas van a ingresar hacia la zona centro y para salir pues también cuando menos unas 30 es una gran cantidad de personas y por supuesto hay muchos accidentes. Es un cruce muy conflictivo. Gracias, Jorge. A la orden, Pascal. Muy buenos días. Gracias. Bueno, evite Eje Central en este momento. Si usted no está escuchando su vehículo y va hacia el centro de la ciudad, no se vaya por el Eje Central porque hay un embotellamiento tremendo por este accidente que ocurrió, que nos relató Jorge González. 10 con 47. 10 con 47.